Tardé mucho, lo sé, pero entre que estaba ocupado, me sentía mal por la alergia Y también procrastiné un poquito, no voy a mentir Aquí está la review de Booking Deck, la serie de Rick Episodio 5 Trama de Gabriel Empecemos con un flashback de Gabriel de hace 3 años Hay varios saltos temporales, pero ser sincero No estoy tan al tanto sobre los saltos temporales Y no voy a complicarme con eso, la verdad Así que haré un resumen de esto 3 años Gabriel se reúne con Yadis y hablan sobre la desaparición de Rick O sea, esto fue 5 años luego de que desapareció Rick Ella se hace la que no sabe y no pasa nada, la verdad Dos años antes, hablan sobre Michonne y Gabriel le dice que se fue a ayudar a otros Y aparte nos dice que los susurradores tiraron los muros y no tienen alimentos O sea que quizás fue luego de que acabó la guerra contra los susurradores, supongo, ¿no? Ya que en ese punto ellos estaban en plena decadencia Debido a que los susurradores los habían dejado en las últimas El punto es que Gabriel le pide ayuda a Yadis y ésta se niega Aparte dice que Rick se quería casar con Michonne y que Gabriel consiguió un anillo El cual le dio a Yadis Un año antes, esto fue el final de todo de Walking Dead, ¿ok? Y cuando ya formaban parte del Commonwealth prácticamente Este año no tuvo mucha relevancia, solo que Yadis amenazó con matar a Gabriel Pero ésta no lo mata y se va Solo voy a decir que es raro que Gabriel, el cual estaba con Rosita, se estuviera reuniendo con Yadis Este Gabriel pasó de ser un cura cobarde a repartir el amor de Dios por todos lados Pero en fin, presente Rick y Michonne tienen una cita mientras vuelven a casa Y bueno, estos sonríen Encuentran unos fideos y... Sí, vayamos al punto Ya les dije que a mí no me gusta el romance, ¿ok? Se encuentran con tres sobrevivientes y los ayudan Estos tres sobrevivientes, que no son nada Amenazan con robarles Sí, a Rick y Michonne Estos se los quitan de encima y se van Pasan la noche en un motel y tienen una cita y... Sí, vayamos al punto Alguien los estaba siguiendo y logra colarse a la cabaña Este alguien es Yadis La cual los encontró y supo que estaban vivos Porque supuestamente ella vio que faltaba una camioneta amarilla en ese edificio O sea que Yadis sabía de este departamento donde estaban Rick y Michonne Mucho antes de que ellos estuvieran ahí, ¿no? Ya que si no, ¿cómo me explicarás cómo ella sabía tan a detalle que faltaba una camioneta amarilla? Esto no tiene mucho sentido Aparte de que ésta siguió el rastro de Rick y Michonne Solo voy a decir que es raro que Rick y Michonne fueran tan idiotas Aunque el CRM los diera por muertos No sería mejor mantener el perfil bajo hasta que llegaran a Alexandra Aparte ayudar a unos extraños y bajar la guardia en la noche Sin antes echar un ojo fuera antes de dormir La verdad deja mucho que desear la actitud de Rick y Michonne En fin, Yadis los iba a asesinar Pero estos salen de la situación Claro, sin matarla Ya que si la matan, su expediente sería leído Y el expediente de Yadis tiene información sobre Alexandra Estos logran tirarla del camino Y Yadis, la aspiranta ninja Logra escapar ¿Cómo? No sé Se encuentra con los sobrevivientes que atacaron a Rick y Michonne Estos la ayudan Intersectan a Rick y Michonne Y estos dos salen del paso Si, estos tres son los tres inútiles Ya que la chica es devorada por unos caminantes Y sus dos útiles compañeros La tratan de ayudar Y son devorados al momento Yadis queda sola con Rick y Michonne Estos llegan a un mini acuerdo De que Rick se irá con ella Y Michonne se va Evidentemente Yadis no se fía de Rick Pero Michonne tampoco se fía de Yadis Así que se quedan apuntándose con armas En silencio Pero Yadis es mordida por un caminante Así que ya al estar perdida Le dice a Rick y Michonne Dónde está su expediente Y le da el anillo de Gabriel a Rick Para que Rick se case con Michonne Matan a Yadis Se van No sin antes darnos otro romance cute De Rick y Michonne Donde Rick le pide matrimonio a Michonne Así que bonito Y... Bueno Hay un salto temporal Y vemos a Gabriel esperando a Yadis La cual no va a volver Porque murió Si, Gabriel se quedó sin Rosita Y sin Yadis Curiosidades Rick le regala unas mentas a Michonne Lo cual es una referencia De el episodio número 10 De la temporada 6 Básicamente el episodio Donde se hacen novios Y se daña este bonito dúo de hermanos Si, yo no soy fanático De la relación de Rick y Michonne Lo he dejado muy claro muchas veces Opinión Les dije que estuvo normal La verdad Como les dije en el anterior Las escenas de romance No me gustaron nada Ya que yo no soy fanático De las series de romance cute Ni nada por el estilo Yo soy muy serio Y sé con esas cosas Otra es que los subtítulos Con lo que lo vi En este episodio estaban fatal Las escenas de Gabriel y Yadis Eran horribles Por culpa de los putos subtítulos Y parecía una obra de teatro Pero eso no es culpa del episodio Es culpa de mi puta pobreza Otra es la manera En la que Rick y Michonne Bajaban la guardia Y en la que Yadis los encontró Me pareció nefasta e ilógica Mi veredicto es un 5 de 10 Estuvo muy normal como les dije Pero un poquito mejor que la anterior Ya que no hubo tanto romance Y un poquito más de acción Nos vemos en el próximo próximo Gracias.